¡Hey! Bienvenido a Toxomix. En este video jugaremos adivinar de qué videojuego es el ítem. La cosa es simple, en pantalla aparecerá un objeto y en 10 segundos deberás adivinar a qué videojuego pertenece, pero recuerda que poco a poco iremos subiendo de nivel, así que debes de estar muy atento. Si eres lo suficientemente rápido para responder por lo menos 6 de ellos podrían salir en los saludos del siguiente video. ¿Estás listo? Empecemos con el primer nivel. Así es, pertenece a Super Mario Bros. La icónica flor de fuego es uno de los ítems más chidos de toda la franquicia de Super Mario Bros. Y como no, pues no hay nada como rostizar a esos molestos Goombas. ¡Pobrecitos Goombas! Este objeto es tan popular que está presente en casi todos los juegos donde aparece el fontanero regordete y bigotón de Mario. Claro, primero en Super Mario Bros. donde es el segundo ítem que puedes obtener, para después aparecer en muchos otros títulos como Super Mario World, Mario Kart 7, Super Mario Galaxy, Paper Mario y hasta en Super Smash Bros. ¡Claro! Es de Gears of War. El nombre completo de esta arma es Mark II Lancer Azul Rifle y no se usa precisamente para talar árboles. En fin, algo que mucha gente cree es que los acontecimientos que suceden en la saga de Gears of War ocurren en la Tierra. ¡Pero no! Resulta que en realidad todo esto pasa en un planeta ficticio llamado Sera, el cual es muy parecido a nuestro planeta. Pero en Sera existe una enorme red de túneles subterráneos, lugar donde habitan los Locus, seres tan feos como tu vecina Doña Rufis. Y que aunque no me lo creas, en realidad son descendientes de los humanos. Obvio es el pico de Minecraft. El pico de Minecraft sin duda alguna es una de las herramientas más útiles que puedes tener, ya que con éste puedes obtener recursos que de otra forma serían imposibles de conseguir, además de que incluso sirve como un arma. Como todo jugador sabe, existen 5 tipos de picos que puedes tener en el juego, de madera, adoquín, hierro, oro y diamante. Claro que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, como por ejemplo el pico de oro es el más rápido, pero el que menos te durará. Otro consejo que te puedo dar es que no uses el pico como arma, pues esto lo dañará y perderá su durabilidad, por lo que es mejor usar por ejemplo una espada, aunque claro, a veces no queda de otra. Hizo su primera aparición en Super Smash Bros Brawl para la Nintendo Wii y en mi opinión hizo que los ataques de los personajes se volvieran de lo más épico posible, ya que con este objeto los peleadores pueden desatar su Final Smash, un movimiento que seguramente dejará a los oponentes volando por los cielos. Este objeto estaba pensado en ser incluido desde el primer título de la saga para el Nintendo 64, pero debido a los limitantes de la tecnología en ese tiempo y que los creadores aún no tenían resuelto cómo implementarlo en las batallas, no pudimos verlo sino hasta dos juegos posteriores. Vayamos subiéndole la dificultad a esto, pasemos al nivel intermedio. Por supuesto, es la S.G.A.R.D. de Fortnite. Te guste o no, Fortnite es uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos. Y es que en el primer mes de su lanzamiento obtuvo la increíble cantidad de 500.000 copias descargadas y para el siguiente mes ya había llegado al millón. Ahora bien, si te crees lo suficientemente bueno en este juego y quieres dedicarte en cuerpo y alma como jugador profesional, déjame decirte que podrías vivir muy bien de ello. Y mi mamá decía que los videojuegos nada más te dañaban los ojos. La puedes usar en la saga de Halo. Esta espada alienígena es una de las armas más cool que puedes obtener en los juegos de Halo. Además, es una de las más poderosas, aunque con los enemigos más fuertes necesitarás más de un golpe para vencerlos. Por muy loco que te suene, el primer título de Halo iba a ser un juego de estrategia y una exclusiva para las computadoras de Apple. Sí, así es. Sin embargo, Microsoft al ver el potencial que tenía Halo, sacó la billetera y se quedó con la exclusiva para Xbox. Es del título de Legend of Zelda Ocarina of Time. Aunque la ocarina es el instrumento musical emblema de este título de Zelda, no ha sido en el único juego de la saga en el que ha salido, ya que también aparecen muchos más títulos. The Legend of Zelda Ocarina of Time es quizá el mejor juego de todos los tiempos. Y no lo digo yo, eh. Sino que portales como Metacritic e IGN lo califican en primer y segundo lugar respectivamente en sus listas de mejores videojuegos de toda la historia. Y lo que yo sí te puedo decir es que si no lo has jugado, en serio no sabes de lo que te has perdido. Por cierto, ¿sabes cuál es el nombre del creador de The Legend of Zelda? Si contestas antes que todos, recibirás un saludo especial en el próximo video. Llegó la hora de las más difíciles. ¡Buena suerte! Aparece en Roblox Catalogado al principio como una vil y descarada copia de Minecraft, y aunque sí comparten similitudes, Roblox es más que eso. Con la nada despreciable comunidad de 50 millones de jugadores activos, la historia de este videojuego se remonta como un simulador de físicas. Pero los desarrolladores al ver el éxito que tenía con los niños, decidieron adaptar este conocimiento en lo que hoy se conoce como Roblox. Un MMO donde puedes crear tus propios juegos, e incluso te pueden pagar por ellos. Además, puedes adquirir objetos para personalizar tu avatar, como una máscara de osito, por ejemplo. ¿Sabías que esta hacha fue creada por los mismísimos herreros que forjaron el martillo de Thor? Nada mal para el enojón de Kratos. Además de esto, el nombre Leviathan hace referencia a un monstruo mitológico que vive en las profundidades del océano, el cual es famoso por hundir a los pobres barcos que se cruzan en su camino. Con todo esto, imagínate qué clase de arma es. Esta arma es de League of Legends Esta enorme ballesta es el arma que porta Vayne, la cual es uno de los campeones más populares de League of Legends. La popularidad de este juego ha llegado a tal grado en países como China, Corea y Taiwán, que en los Juegos Asiáticos, algo así como las Olimpiadas pero solo para países asiáticos, se llevó a cabo un torneo de LOL como un deporte de exhibición. Esto sin duda alguna puso una piedra más en el reconocimiento de los eSports como algo más allá de un simple entretenimiento. Los saludos de este video son para Androide18 Deathbullbeard Supercrack Dayboy Tony Reggaetoni Gabriel y Fernando Yedra que nunca se pierden mis videos. Además de un saludo especial para Fabio Ordoñez, quien supo el nombre completo de GRU. Muchas gracias a todos por comentar y les mando un fuerte abrazo. Cuéntame cuantos de estos objetos pudiste adivinar. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.